hola bienvenidos nuevamente a mi canal aquí estamos en la partida del pavo que para nosotros es nuevamente novedad porque ya teníamos mucho que cuatro años que no hacíamos que no se cocinaba un pavo aquí en la casa el que cocinó todo fue mi hermano ramón y todos bien emocionados ya ves que no se quemó vamos a preguntarle a mi hermano que si es difícil cocinar un pavo él dice que no bueno ahora les voy a enseñar con lo que se va a acompañar el pavo es una ensalada de coditos que también él prepara la ensalada de coditos famosa aquí en la familia aguilera rayas lleva zanahoria mamón nuez bueno no sé qué más cosas lleve ayeli pizze me gustó mucho como decoraron aquí los foquitos poquitos aquí en la casa ahora les voy a enseñar el arbolito a ver la piñata ya ya se ve el arbolito ahora fue muy sencillo el arreglo aquí en mi casa normalmente siempre se hacía un nacimiento enorme un nacimiento enorme que hacía mi madre pero bueno bueno espero que les guste cuídense mucho recuerden que en sus casitas los esperan adiós